Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Cuéntela a su técnico del otro lado. Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contanos un poquito cómo fue ayer el partido. Buenos días, José. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, tiene razón. Ayer, tanto de esperar, bueno, pudimos ser visitantes, jugar en Irma, que veníamos postergando fecha hace rato, así que veníamos atrasadito con la fecha. Bueno, ayer nos tocó jugar. Un rival muy fuerte, la verdad que no lo conocíamos. Habíamos tenido el resultado de que le había ganado Barrio Lindo 3-2 ahí nomás sobre la hora. Y bueno, nosotros ayer fuimos bastante bien, el equipo que se está entrenando, que la verdad que se han puesto las pilas del jugador y que creo que de la única manera de poder ser competitivo es eso. Y salir de por ahí de los resultados malos que por un lado tienen, que también pasa, que yo creo que hay un cambio o por ahí otra vez adaptarse a los jugadores nuevos y hay un cambio de jugador. Y bueno, eso pasa y bueno, para encontrar otra vez el equipo que queremos, la verdad que ayer sacamos un resultado muy bueno. Es más, ya que íbamos corriendo 2-0 con dos errores nuestros, por ahí que el piso nos jugó mala pasada porque estaba mojada la cancha y en una se arrafaló Ariel, quiso salir jugando y se arrafaló. Y quedó mano a mano el delantero y en otra también, que por ahí jugamos muy a buscar partidos, nos agarró una línea de tres bien paradita y en una pelota larga, no, un rebote mal salido de atrás. También, así que fueron errores por ahí nuestros, no mérito de ellos, pero igual no de merecer al rival porque por algo está, hace partido con Barrio Lindo, perdió 3-2 y sodenador, así que quiere decir que no tiene mal equipo. Y bueno, nosotros ya sacamos un empate con un sabor por ahí, capaz que un puntito más pudiéramos haber hecho faltando 3 minutos, el zorro también sacó una pelota afuera, que por un cachito no entró, pero bueno, ya venimos contentos, conformes, con ganas de seguir trabajando y la verdad que los chicos saben que de la única manera que se convencimos en este rato, entrenando, trabajando y bueno. ¿Esto es una fecha que debían o la fecha que continuaba, Armando? La fecha que continuaba, la fecha que debemos, nos deben dos fechas que hoy día nosotros, así que bueno, una fecha que continuaba. Ahora nos toca con el LERN, jugamos de local acá en Cancha del Náutico. ¿Con quién? Sí, también con Villa Congreso, Villa Congreso, partido lindo también para jugar. Y bueno, hay una fecha de Copa Argentina en Más 48, que el que pierde queda afuera, así que con la gruta, el clásico que hay, gruta y talleres en Más 48 en Copa Argentina. Ah, qué bueno realmente, ¿sí? O sea que esto para este viernes. Este viernes, este viernes hacemos de local con Villa Congreso y está Copa Argentina con talleres en Más 48. Exacto. Así que linda jornada para el día viernes para acercarse a la cancha del Náutico a ver buen fútbol realmente, ¿no? Sí, la gente que siempre acompaña aquí en San Antonio Este. Sí, la verdad es que sí, nos han acompañado por ahí, nosotros nos lo hemos acompañado con los resultados, en 3-5 por lo menos, ¿no? Fueron, hemos hecho un buen partido, sí, no nos regalamos nada, pero por ahí no podemos hacernos fuertes de local, ojalá que empecemos este fin de semana. Bueno, esto es fútbol también, el rival juega, y hoy la liga nacional más 35, como hemos jugado en 8, ¿no? Pero bueno, el 35 ya que viene con 4 años está muy competitiva, han tomado conciencia demasiado, están todos bien entrenaditos, tienen preparados físicos, están durante el campo, está todo muy bien. La verdad, hoy ningún rival es menos que el otro, hay que jugarlo en los partidos. Exacto, sí, lo hablaba con algunos jugadores que cuando nos toca relatar ahí, realmente dicen que, ya es más, muchos que pasan los 30 y pico de año, esperan jugar en senior, ¿sí? Y no jugar en primera división, ¿no? Eso es lo que nos decían los chicos de Viedma, ¿no? Sí, eso está pasando, así es justamente que llegamos a Viedma, y bueno, ya está, seguramente ahora el mes que viene va a tener la cancha del día nacional de Super Sintético, una cancha muy linda, ya en Liga Nacional, así que no vamos a jugar más seguramente en otras canchas, vamos a jugar en cancha que va a pertenecer a Liga Nacional, ¿no? Directamente, ¿no? Qué bueno realmente eso, ¿no? Sí, sí. Sí, porque por ahí, bueno, si es Sintético no tiene el problema de que llueve o nada por el estilo, por el motivo de eso, así que bueno, ojalá que, sí, bueno, los jugadores han tomado conciencia de eso, por ahí, algunos jugadores que están pasando a 35 por ahí no se dan cuenta de lo que juegan, ¿no? Ayer íbamos hablando justamente, Liga Nacional, es una liga donde jugar con el equipo de todo el país, que por ahí te toca llegar a las finales, es algo que no lo viví jugando acá en el local, como sin emerger a otra liga, ¿no? Claro, sí, sí. Jugar y quedar acá nomás, acá te vas a jugar a todos lados, afuera, y que eso lo ve ahora en Liga Nacional, y bueno, por ahí, por eso yo hago mi papié siempre, que Liga Nacional hay que pelearla para que se quede, porque una liga que va a dar que hablar en los años se tiene que quedar acá ya, ser fuerte de Liga Nacional en la zona nuestra, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual como lo decís vos, ¿sí? Armando, bueno, así que próximo viernes, nuevamente el Clásico, pero esta vez por, el Clásico se juega por un lugar en el Campeonato Argentino, ¿no? Copa Argentina. Copa Argentina, Copa Argentina, sí, juega Talleres y Las Grutas, el ganador enfrenta a los ganadores de idioma, y de ahí el ganador de idioma pasa para Madrid, otro leo, y de ahí, bueno, o sea, te toca otro, pero bueno, está muy lindo porque, bueno, si no, si hay empate van a penales, se tiene que salir de sí o sí un ganador este viernes para la Copa Argentina, el más 48. Exactamente. Y el más 35, bueno, seguimos el Campeonato, sin perder el piso a ninguno, por ahí, sacando un buen resultado, seguimos con dos partidos menos, estamos ahí nomás, así que bueno, eso es lo bueno. Y estos dos partidos, ¿cuándo completarían? ¿Tienen fecha ya, no? No, porque, bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que, si está la cancha, se presenta el mes que viene, no va a haber problema porque puede jugar cualquier día, pero bueno, también nosotros hicimos un campeón de jugar los viernes de local y, bueno, y el instante los domingos para ir completas. Y la verdad que está dando resultados el domingo porque, bueno, yo a ser, se ve 16 jugadores podiendo llevar, si querés, 20, pero le dije a los muchachos, y claro que van a tener que entrenar para jugar, que no vamos a pasar por encima a los muchachos que vienen entrenando y entonces eso también me lleva a que entre ellos tenga una competencia clara, decir que bueno, lo voy a poder entrenar porque si no, lo voy a poder jugar. Y eso es muy bueno. Ayer llevábamos que hacía tres años que no jugaba Milton, muchacho de la lucha, que era el técnico, él jugó con nosotros un año y este año ya volvió. Yo estaba muy contento por haber vuelto a jugar aunque sea 20 minutos, 15. Estaba muy contento, así que bueno, ojalá que sea recupero porque hubo jugador también y queremos tenerlo bien. Exactamente, exacto. Armandito, bueno, el viernes nos vamos a ver en la cancha seguramente. Vamos a ver si hacemos uno o los dos partidos, eso lo vamos a evaluar obviamente en el transcurso de la semana, vamos a estar charlando con vos y con todos los muchachos también de Más 48. Vamos a charlar con el amigo Carlito Antenao que quería relatar uno, así que quién te dice que podemos gastar a dos voces, ¿o no? Sí, lo vamos a invitar a Charlie que me dijo el otro día, así que en cualquier momento vuelve nuevamente al relato Carlos, ¿eh? Bueno, te estás de nuevo para el teléfono. No, qué barbaridad, qué barbaridad, por Dios. Viste que te pasa vos meter las cosas por un lado, por el otro, ¿viste? Claro, claro. Armando, querido, la semana ahora a trabajar y bueno, seguramente con protagonista vamos a estar charlando la semana, anticipando este viernes de fútbol con nuevamente el clásico de Más 48, Más en la presencia de Villa Congreso frente a Talleres Señor. Te mando un abrazo grande, Armando. Gracias, José. Nos estamos viendo pronto. Ahí está Armando Buentelaf, así con este empate dos a dos, que lo pone obviamente expectante en el torneo porque debe dos partidos todavía de Talleres Señor y obviamente en busca de su primer triunfo como local aquí este viernes frente a Villa. Chao.